Hola a todos, en este video hablaremos de un concepto que tiene que ver con la zoología, la cultura y el conocimiento de los pueblos originarios. Para eso estamos aquí Martina Medina, Yaya Arellanes, Mauricio Vargas. Muy bien, primero vamos a recordar que todos los que se dedican a conocer a los animales son los zoologos. Ellos intentan conocer el porqué de esta diversidad, entender cómo es su forma de vida, sus estructuras, cómo se relacionan con sus diferentes tipos de hábitat, dónde viven, cuál es su origen, es decir, un sinfín de preguntas que seguramente tú te habrás hecho. Por ejemplo, ¿cuál es tu animal favorito? ¿Lo has pensado? ¿Y en dónde vive este animal? Los animales son parte entonces del patrimonio que llamamos biodiversidad. Y existen numerosas especies desde los grandes mamíferos como esta gran ballena azul que pesa toneladas hasta organismos microscópicos como es el grupo del plantón. Y yo te pregunto, ¿cuál te gustaría ser? Uno que vuela, que nada, que corre muy veloz o que bucea, al menos te lo has imaginado. También seguramente has ido de paseo al zoológico como el de Morelia o conoces animales de la televisión o los ves a tu alrededor. Los zoológicos son parques para mostrar y conservar a los animales. Y ahí puedes conocer a varios de ellos que pueden venir de tierras muy lejanas o algún ecosistema de nuestro país. ¿Has visto algún animal en su hábitat natural? Entonces, ir al zoológico, conocerlos en la naturaleza, es una forma de adquirir conocimiento de la zoología. De toda esta biodiversidad de fauna que estudian los zoologos, ¿sabes cuántos tenemos en Michoacán? ¿Has buscado estos datos? Te platico que los trabajos que realizan los zoologos en Michoacán, estos investigadores, lo que hacen es ir a observar, a registrar o capturar a estos animales en diversos hábitats. ¿A dónde han ido? Pues al bosque, a la montaña, a los ríos, manantiales, a la zona de tierra caliente, inclusive en la zona costera. Este trabajo de muchos años ha permitido identificar a un grupo que son los vertebrados. Estos vertebrados poseen su columna vertebral, que es una estructura de sostén muy importante. Entonces, para Michoacán se han registrado el caso de los anfibios, 59 especies de anfibios donde tenemos la rana, los sapos, los achoques. 163 especies de reptiles en donde están las tortugas, la lagartija, las tortugas marinas. 562 especies de aves maravillosas y 163 especies de mamíferos. Tenemos toda esta riqueza de fauna, ¿te imaginas? Tienes todas estas posibilidades para estudiar la zoología o el grupo de los animales. Pero falta alguno. ¿Sabes cuál? Los peces, exacto. Este grupo de organismos acuáticos que lo has seguramente vendido en peceras o seguramente lo has visto en algún arroyo, en algún río, en los lagos, en grupos. O seguramente también los has desgustado en un sabroso platillo a la mesa. Fíjate que son los psiquiólogos los que se dedican a conocer al grupo de peces. Y ellos para Michoacán han registrado más de 500 especies de peces. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves esto? Y los peces que más comúnmente encontramos en Michoacán son los charales, el pescado blanco, las cheguas, los tiros, que son unos pequeños organismos que viven en nuestros lagos, que viven en la zona lacustre, como los lagos de Kutzeo, de Páscuaro y Sirahue. También seguramente en tus clases de historia hablaron de los primeros pobladores de la región lacustre que tenemos aquí en Michoacán, son los purépechas. Estos pobladores han utilizado, representado a los peces de diferentes maneras. Así hablamos entonces de biocultura, que consiste en entender la relación de los seres humanos con la fauna y en este caso con los peces. Y es entender de qué manera la usan y la representan. Pero para esto los dejo con Yaya, quien es una experta. Hola Tina. Hola a todos. Tina nos platicaba de los animales que podemos conocer en distintos ecosistemas. En estos ecosistemas también pueden habitar seres humanos. Ahora vamos a ver cómo es la relación del ser humano con los animales y en relación también a su entorno. Dependiendo en dónde nos encontremos en el planeta, podemos tener la posibilidad de conocer y aprovechar a los distintos animales. Nuestro país alberga 10% de las especies de vertebrados del mundo y son alrededor de 5.000 especies diferentes. Como sabes, los seres vivos que vemos en nuestro entorno son diferentes dependiendo de dónde nos encontremos. No es lo mismo vivir aquí en Morelia que vivir en Alaska, en donde posiblemente podríamos ver osos polares, o en Chiapa, en donde podríamos ver jaguares. Hay lugares en donde podemos encontrar una gran diversidad de animales y estos se llaman zoológicos. Ahí podemos ver muchos animales que viven en distintas partes del mundo. ¿Cuáles son tus animales favoritos del zoológico? ¿Cuándo vas? ¿A qué lugares en donde más te gusta acercarte? Como decía Tina, tenemos un gran patrimonio de animales, al que llamamos biodiversidad. Alguno de estos puede ser parte de nuestra cultura, de nuestro conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones. En particular, hay una relación más estrecha de los animales con aquellas personas que tienen más tiempo viviendo en un determinado territorio. Tal es el caso de los pueblos originarios. Se le llama pueblo originario a aquellos pueblos que vivían en nuestro país y en toda América antes de la conquista. Los pueblos precolombinos han mantenido sus tradiciones y su cultura. ¿Sabías que en México hay 56 grupos étnicos distintos? ¿Y que se considera que hay alrededor de 15 millones de personas que son parte de estos pueblos originarios en nuestro país? Nuestro país, en ese sentido, es multicultural. Ellos son parte de nuestro patrimonio cultural. De hecho, que los pueblos originarios se hallan y se sigan relacionando con la naturaleza ha influido mucho en que tengan una estrecha relación. Ahora bien, cuando hablamos de patrimonio biocultural, hablamos de la articulación y la trascendencia que tienen estas dos riquezas, la biológica y la cultural, sobre todo en nuestro país, que como les comentaba, era mega diverso y multicultural. El patrimonio biocultural reconoce esta importante relación a partir de cómo los seres humanos, en este caso los pueblos indígenas, conocen, utilizan, transforman y modifican la naturaleza. Hace un momento, la maestra Tina nos hablaba de la zoología, la ciencia que estudia a los animales. Los animales siempre han ocupado un lugar muy especial en nuestra vida y en el imaginario humano, desde la religión, la cultura, hasta el cambio, campo, incluso desde la ciencia. Desde la etnosología, vieron, es un nuevo concepto, se estudia la interconexión de los grupos étnicos con la fauna silvestre, es decir, aquellos animales que se encuentran en el entorno. Como saben, cada cultura tiene una forma distinta de ver y de vivir la vida. A esto se le llama cosmovisión y hace referencia a la manera que interpretamos el mundo, la perspectiva que una determinada cultura o persona se forma en la realidad. Hay diferentes cosmovisiones entre las culturas. Aquí en Michoacán, como se mencionaba, los purépechas son uno de los grupos originarios más importantes y cuentan con su propia cultura y con su propia cosmovisión. El entorno de los purépechas les permite convivir con varios tipos de animales, entre ellos los peces que se encuentran en el lago de Pátzcuaro, así como otros recursos acuáticos. Los purépechas que viven cerca del lago de Pátzcuaro a lo largo de muchos años, de hecho siglos, han mantenido una importante relación con estos recursos acuáticos de este ecosistema lacustre. Los peces y los demás recursos del lago son más que un alimento, conforman parte de su cultura y de su imaginario, de su imaginario colectivo. Esta interacción les ha permitido desarrollar una cultura donde los peces tienen una gran importancia para su consumo, la integración de rituales, prácticas artísticas y artesanales. Los animales no solamente nos los podemos comer, los pescados, el achoque, también lo podemos ver representados en vestidos, en la música, como son las pirecuas, en fiestas tradicionales e incluso en murales urbanos. Para conocer un poco más de cerca esta relación entre los purépechas y los animales, les presento a Mauricio, quien nos va a platicar sobre un estudio que él hizo en esta región y que ejemplifica esta importante relación etnosológica de los purépechas con los animales acuáticos del lago. Muchas gracias, Yayen. Pues yo soy egresado a la Facultad de Biología y les quiero compartir mi experiencia de vida, una experiencia única que tuve en la comunidad de Iguazio, ya que ellos me permitieron conocer en persona cómo es el manejo del recurso pesquero en su comunidad, una comunidad purépecha. Este recurso no solo lo utilizan ellos de forma económica o de alimento, como lo comentaba Yayen, lo utilizan como inspiración para hacer bordados de chúspata, lo utilizan para hacer su graffiti o murales urbanos, lo utilizan para inspirarse y hacer artesanías en generales. Para mí esta fue una experiencia única y estoy muy agradecido con la comunidad y con la participación de las doctoras. Pues no hay más que agregar, a continuación les dejo este resultado etnosología en la comunidad de Iguazio. Iguazio significa lugar de coyotes. Esta comunidad está localizada al oriente de la cuenca del lago de Páscuaro, en el estado de Michoacán de Ocampo, México, a 2.040 metros sobre el nivel del mar. La comunidad de Iguazio es cuna de la cultura purépecha, cuyos habitantes aprovechan los recursos pesqueros como fuente de alimento y para su comercialización, pero además los encontramos en diversos aspectos de su cultura, y los podemos ver representados en su arquitectura, en sus tradiciones religiosas, en sus artesanías. De esta manera, al integrarse a su vida cotidiana, forman parte de su patrimonio biocultural. Conocer los recursos pesqueros más allá del ámbito económico, nos permiten ver la relevancia que tienen los peces y otras especies que habitan en este lago, al formar parte de la cultura y el imaginario colectivo de las personas de la región. El lago posee una gran variedad de recursos acuáticos, de origen endémico y nativo, lo cual significa que son recursos que solo se encuentran en este lago y en ninguna otra parte del mundo. Las especies endémicas del lago de Páscuaro son Pescado blanco, charal pinto, sardina, achoque, acocil rojo, culebra de agua. Las especies de origen nativo son Charal prieto, charal blanco, acocil, tiro, rana leopardo, chegua, tiro azul, tortuga. Hay otras especies que han sido introducidas en el lago, conocidas como especies exóticas. Encontramos mojarra, carpa, carpa herbívora, trucha, guppies. La pesca es una actividad tan importante que se reconoce en la comunidad como un oficio protegido por un guía espiritual. Su origen inicia en la época prehispánica, con la deidad Baruri, el proveedor de pescado. Actualmente, San Pedro es el santo patrono de los pescadores. José es pescador de Iguazio y nos comparte cómo se encomienda a él. Me echa ganas y le rezo a San Pedro que no me deje. Confío en él. Es mi tocayo. Porque sin él, ahorita no pudiera, ¿cómo puedes decirle? No tuviera esas energías. Los pescadores desarrollan en su actividad diaria un vínculo estrecho con el lago. Don Antonio, pescador de la comunidad de Iguazio, reflexiona sobre cómo ha cambiado el recurso pesquero. En la actualidad, pues ya, el pescado blanco, pues, como que va desapareciendo. El charal todavía existe. Hoy lo que pescamos es la mojarra, que es conocido como la pilapia. Pero aquí la conocemos como la mojarra y la carpa israelí. Un testigo de la importante variedad de peces que existía en el lago décadas atrás es Artemio Rafael, ex pescador de la comunidad. En esa época había pescado blanco, cacúmara, trucha, charal, este... Ahí había un pescado que se llamaba chegua. Hay choques, tortugas, ranas, sapos. En esa época, actualmente, ya, pues, todo se extinguió. Y ahorita la única que queda ahí es la mojarra y la carpa. Iguazio está organizado por usos y costumbres relacionadas con sus festividades religiosas. El patrono de la comunidad de Iguazio es San Francisco de Asís, quien se festeja el 4 de octubre. Esta celebración es la más grande de la comunidad. En ella se representa la danza del Moro Capitán. Un habitante de Iguazio, Isidro, nos describe la vestimenta de los participantes. Lo del amor, pues, usan turbante, la capa, escuelas, bastón y los pescaditos que traen aquí, que son de plata. Ahora, Juan, otro pescador, nos comenta el significado de la vestimenta. Hay el significado del pescado por lo del lago. Es el pescado blanco. El león lo traen por lo antepasado, que según aquí era la selva, pues. ¿Qué sería del producto pesquero sin la sabiduría, el sabor y sazón de las cocineras tradicionales de Iguazio? Son ellas quienes transforman el producto en exquisitos y variedadres manjares. Las recetas, que llevan como ingrediente principal el pescado, son creaciones de mujeres como María Salud, quien nos habla sobre los más populares. El caldo de pescado con coruna. ¿Cómo le llaman aquí el caldo de pescado? Churipu de pescado. Churipu curuche. Pues anteriormente usábamos este pescado blanco, esos pues los achoques, el charal, cúmara con harta huevera, bien rico, asado, asado o en caldo también, con un molcajete de chile bien sabroso. ¿Cómo era el caldo de pescado? En blanco, lo hacíamos en blanco, ese no lo freíamos, nomás así en caldo, pero estaba bien sabroso. Hay otros oficios relacionados de manera indirecta con los recursos pesqueros. Es el caso de la labor artesanal. Sobre sus representaciones en los textiles, nos cuenta su experiencia Daniel. Los peces comencé a representarlos en camisas, por ser más que nada los peces nativos que quise representar, como el pescado blanco, la cúmara, pescados que ya no se encuentran mucho. Una mojarra, una carpa. Precisamente lo hice como solo el esqueleto, porque para mí representa eso, que está muriendo el lago. Las especies acuáticas del lago están presentes en la música y la poesía, así como en otras manifestaciones artísticas, como un graffiti, un bordado o una pieza tejida hecha con la planta acuática chúspata. Hablando de representaciones, en la comunidad son importantes los relieves en piedra, en la fachada del templo de San Francisco de Asís, las cuales, de acuerdo con Tata Manuel, hablan del origen de Iguazio. Si uno de esos que están pintados ahí en el templo con una canúa, entonces ellos son los primeros que vinieron de allá a vivir, porque aquí era un desierto, era un desierto, y entonces aquí vinieron con el fin de trabajar, de pescar. El valor de los recursos pesqueros es crucial, ya que la comunidad utiliza en la mayoría de sus celebraciones como alimento o inspiración, como ofrendas en el Día de Muertos o fiestas familiares. Es un dato significativo que en los funerales es el único alimento permitido. Como hemos visto, los productos pesqueros son alimento, inspiración, generadores de vida, sabor y color, por lo que proporcionan una identidad única en la comunidad purépecha de Iguazio. Pues muy bien, hemos llegado al final, y como última parte les pedimos que puedan ustedes buscar diferentes referencias o mayor información, por ejemplo en las páginas de Conavio, ustedes pueden buscar todos estos estudios zoológicos que se han realizado por diversos investigadores, están los estudios de estado, o diferente información que hay sobre ciencia ciudadana o naturalista, que ustedes pueden consultar y también en la Universidad Michoacana, o también su colección de peces vivíparos que son los tiros y las cheguas. También es muy importante que toda esta relación biocultural que estuvimos hablando, ustedes reflexionen sobre algo muy importante. Esta fauna de peces en nuestros lagos también tiene graves problemas, está desapareciendo y con ello también pueden llegar a desaparecer todas estas manifestaciones artísticas, culturales, toda esta riqueza biocultural. Les invitamos a esta gran reflexión para una buena conservación y manejo de este gran recurso, de este gran patrimonio biocultural. Muy bien, Mauricio, ¿y entonces? Pues yo les propongo a los jóvenes que están viendo este video, que la próxima vez que la pandemia nos permita salir a Páscuaro, visitar el muelle, conocer las ciudades y los municipios alrededor del lago, vean las artesanías y relacionen qué pescado o qué animal, qué especie es la que está representada en esa artesanía. Si es una chegua, si es un tiro, si es un pescado blanco o si es una carpa, eso se los dejo de tarea. Muy bien, Yaye, ¿y tú qué dices? Pues, qué bueno que tenemos este espacio, muchas gracias por vernos, ojalá les haya gustado. El tema de la biocultura y la etnoseología son muy importantes para comprender esta estrecha relación que existe entre los seres vivos y los animales y sobre todo en un sitio tan importante y tan emblemático como es el lago de Páscuaro. Gracias, Tina. Pues gracias a todos, gracias, Mauricio. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.